Leila, enhorabuena, bienvenida, bienvenida a City, bienvenida a Manchester. Hola, muchas gracias. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones después de firmar? Pues muy contenta, la verdad que tenía muchas ganas de que llegara este momento y muy contenta por haber firmado. Llegó el momento del cambio después de prácticamente toda una vida en Barcelona. ¿Qué es lo que te hizo decidir por el City? Lo que me hizo decidir por el City, siempre he pensado que es un equipo y un club que siempre me ha llamado mucho la atención. Me gusta mucho y la verdad que el estilo de juego y el ADN que transmiten es el estilo que a mí siempre me ha gustado mucho futbolísticamente. No solo es un cambio de club, de liga, es un cambio de país también. Y llegas a un equipo que quizá no tiene la jerarquía que tiene el Barcelona últimamente en España. ¿Hasta qué punto también supone un reto este paso? Bueno, yo creo que son experiencias diferentes. Y bueno, simplemente decir que estoy muy contenta por poder vivir esta experiencia y con muchas ganas de empezarla. Vienes después de conseguir el triplete doméstico en España esta temporada, el triplete con la Champions la pasada temporada. Si no me equivoco, he contado 14 títulos con el Barcelona. ¿Dónde se encuentra la motivación a estas alturas de tu carrera para querer más? Pues se encuentra a seguir creciendo, al final quiero seguir disfrutando del fútbol. Para mí el City es un club muy potente y entonces a nivel personal y profesional creo que va a ser un gran crecimiento en cuanto a mí y con muchas ganas de seguir creciendo en cuanto a nivel futbolístico, personal, cultural, nuevas experiencias al final. No dejar de crecer. Y además de este crecimiento, ¿algún reto en particular, tanto a nivel individual como colectivo, a nivel de club que te marques por delante en estos años? Bueno, seguir ganando competiciones. Al final me gusta ganar, me gusta ser competitiva y bueno, vengo aquí a ganar títulos con este club. Vamos a hacer que los aficionados empiecen a conocerte. ¿Cómo te describirías como jugadora tu estilo de juego? Bueno, me considero una jugadora muy carrilera y me gusta subir la banda. Disfruto mucho defendiendo y atacando a la vez y bueno, sobre todo ese aspecto. Al final una lateral carrilera y bueno, en vestuario alegre, contenta, me gustan las bromas y personalmente eso sobre todo. ¿Qué crees que puedes aportar para ayudar a progresar al equipo? Bueno, yo creo que mis experiencias también, sobre todo, yo creo que puede ir bien en cuanto a nivel colectivo, individual y bueno, sobre todo aportar lo que llevo dentro y a nivel futbolístico y personal de experiencia, de madurez que he podido vivir en estos años de carrera. ¿Y a la inversa? ¿Qué crees que te puede ofrecer al City a estas alturas para que tú sigas mejorando como futbolista? Pues igual otro punto de vista, otras maneras de jugar, otros puntos tácticos, no sé, cosas diferentes que igual al llevar yo tantos años en otro sitio, pues aquí aprenderé cosas nuevas que seguro que me harán crecer y mejorar como futbolista. ¿Has tenido ya la oportunidad de hablar con nuestro técnico Gareth Taylor y saber qué espera de ti? Sí, bueno, yo hablé con él, estuvimos hablando y bueno, mis características futbolistas son las que gusta el club, al final es un equipo que le gusta jugar, tener el control del partido y bueno, yo vengo de un equipo también que tiene estas características y entonces yo creo que va a ir bien. Vienes o llegas a Inglaterra, una liga muy potente a nivel mediático y de clubs después de toda tu carrera en España. Sí que ha habido una cierta transformación en el fútbol español en los últimos años, un pequeño boom bastante también relacionado con lo que habéis logrado en Barcelona. ¿Cómo has vivido este cambio, esta explosión del fútbol español en los últimos años? La verdad que sí que ha ido creciendo bastante. También he tenido la suerte de poder vivir un Camp Nou lleno de asistencia histórica y bueno, sí que es verdad que empieza a haber un cambio generacional en este sentido en cuanto a más visibilidad. Pero bueno, espero que haya más durante estos años, más crecimiento y que en la Eurocopa también sea un plus en cuanto a más visibilidad de fútbol femenino en general. Esto te iba a preguntar, llegas aquí después de un doble récord mundial de asistencia en un partido de fútbol femenino del que fuiste partícipe con minutos contra Madrid y Wolfsburgo. ¿Cómo viviste todo aquello? Pues muy bien, al final son vivencias que te llevas, que es un privilegio como jugadora poder vivirlas y haberme sentido partícipe de estas vivencias para mí ha sido un privilegio al final muy ilusionante. Yo creo que a cualquier jugadora le encantaría jugar en un estadio con más de 91.000 personas y entonces pues muy orgullosa de haber podido vivir ese momento. Quien no lo pudo vivir en primera persona pero tuvo seguro mucho que ver con todo aquello fue Vicky Lozada con quien te vas a encontrar aquí ahora en Manchester. ¿Cómo es tu relación con Vicky? ¿Ha sido importante a la hora de tomar la decisión de venir aquí? Sí, a ver, yo con Vicky alguna vez hemos hablado y es que con Vicky yo tengo una relación muy buena, he jugado con ella en el Barça, en la selección, en la catalana y entonces la conozco desde que tengo prácticamente 14 años y es muy buena amiga mía. Entonces, bueno, siempre también ayuda a que tengas a una persona así a tu lado, pero muy bien. ¿Qué representa Vicky Lozada para el fútbol femenino español? Representa mucho, al final para mí Vicky yo siempre le he tenido mucho respeto, para mí siempre va a ser mi capitana, yo siempre se lo he dicho. Y yo aprendí mucho de ella, tanto cuando era pequeña como, por ejemplo, el año pasado y para mí es una persona que tiene muy buenos valores, personalmente es un 10 de persona y es muy buena amiga, como así decirte. ¿Habías podido estar aquí en Manchester anteriormente? Bueno, vine solo cuando jugamos en contra, pero no he podido ver ciudad mucho ni tampoco la ciudad deportiva. ¿Y cómo te manejas con el inglés? A little bit, step by step. Bueno, en poco más de un mes comenzarás a saborear un poco lo que es el fútbol inglés y el ambiente inglés con España aquí en la Eurocopa. De momento estáis en parejas con Alemania, con Dinamarca y con Finlandia. ¿Cómo se presenta este europeo este verano? Bueno, yo creo que será un buen europeo, al final nosotras estamos muy contentas, con muchas ganas de que llegue el momento de poder disfrutar de estas experiencias y bueno, yo creo que habrá mucha visibilidad y que será un buen boom para el fútbol femenino. Bueno, todavía no has podido elegir un dorsal aquí en el City, pero ¿tienes alguno que te gustaría vestir que tenga un significado especial? Bueno, a ver, yo siempre he utilizado el 15 y el 5, pero todavía no sé qué número hay libre, entonces bueno, me esperaré a ver qué opciones hay y de ahí pues ya escogeré. No tengo problema. Finalmente nos gustaría que mandaras un mensaje a los aficionados que te estarán conociendo hoy. Bueno, tengo muchas ganas de conoceros, de que empiece esta nueva experiencia en mi vida y bueno, espero poder daros muchas alegrías y que disfrutemos juntos del fútbol de este año. Perfecto, esperemos que así sea. Muchas gracias, mucha suerte y hablamos pronto. Hablamos pronto, gracias.